Música Damos inicio a la edición 445 de Santiago Rural Hoy vamos a presentar información acerca del manejo de plagas en el cultivo de algodón Sobre la importancia de las imágenes satelitales en la ganadería y comenzamos con una entrevista al ingeniero agrónomo Carlos de la Torre del CREA Tintina El profesional comenta sobre el trabajo que lleva adelante el grupo en las provincias de Santiago del Estero, Chaco y Formosa Actualmente soy responsable de producción de los campos de una empresa Se llama empresa Establecimiento Recuario Don Emilio Tenemos campos en Norte de Córdoba y en la provincia de Santiago del Estero Y integramos desde hace varios años el CREA Tintina en la región Chaco-Santiagueño Nos hicieron desde la zona la distinción de pedirnos que hiciéramos esta jornada de tranqueras abiertas Mostrando nuestro sistema de producción No porque seamos demasiado especiales Simplemente porque aplicamos tecnología Tecnología basada mucho en la metodología que hemos adquirido Después de muchos años de estar en el movimiento CREA No solamente como productores Sino, bueno, yo he tenido la suerte de ser casi 20 años Asesor de varios grupos CREA Además he sido coordinador en las regiones Norte de Santa Fe y Santa Fe Centro Y a lo largo de todo esto uno va en el camino Va adquiriendo, asimilando tecnologías Y viendo lo que tiene éxito Lo que no tanto Y bueno, por suerte eso nos ha dado la posibilidad de estar un estado Carlos, si tuviéramos que hablar de productor ganadero a ganadero En el día a día, ¿qué significa esa eficiencia? Mirá, yo creo que hay dos o tres pilares fundamentales Uno de ellos es el equipo de gente Eso es fundamental Y esto en la empresa lo tenemos clarísimo No solamente nosotros de la parte técnica Sino el directorio de la empresa La empresa es lo que su gente le permite ser Así que estamos preocupados permanentemente En tener buenos equipos de gente Y devolver lo que ellos nos dan Eso es fundamental Capacitación permanente Buen trato, buen ambiente Las actitudes se adquieren Pero las actitudes van un poco implícitas en la persona Eso es un tema fundamental Después otro tema que le damos muchísima importancia Es en la planificación, Adalberto Y un poco la jornada de tranqueras abiertas Se basó mucho en eso En mostrar que existe la posibilidad A través de la planificación De anticiparse a las cosas Yo tomé, me acuerdo hace muchos años Un curso que hice De un profesor que nos dio en el curso Tomé una frase que me encantó Que dice Planificar se trata de convertir El caos en desorden Nunca vamos a poder manejar Todas las variables Desde el momento en que estamos dependiendo del clima Te imaginas que nada más lejano a eso Pero al menos Imaginarnos escenarios Yo a mi equipo A los chicos que tengo conmigo Que trabajan conmigo Profesionales Y el resto de la gente Siempre digo Nosotros tenemos que tener la capacidad De anticiparnos a los acontecimientos Después las cosas saldrán Como tengan que salir Pero por lo menos Que no nos tomen tan desprevenidos Entonces De ahí el tema que mostramos en la jornada Lo que son los presupuestos forrajeros Los balances forrajeros A través de la estimación de raciones Métodos muy inexactos Mirá lo que te estoy diciendo Pero Si bien son inexactos Son muy aplicables por cualquiera Con un poco de ojo Con un poco de recorrida De caminar potreros Bueno Uno puede llegar A anticiparse A ver qué oferta forrajero Vamos a tener Conociendo la demanda A través de Los equivalentes vacas Hacer un balance Entradas Salidas Y bueno Y ahí poder Presupuestar Con tiempo Si voy a necesitar Más semillas de algodón Si el silo me va a alcanzar Si no me va a alcanzar Y ese tipo de cosas O sea Entonces como te decía Recursos humanos Y planificación Me parece que son Dos ejes centrales Y hacer las cosas medianamente bien También otra cosa Que tenemos muy clara En la empresa Es Nosotros tenemos que ser En ganadería ¿No? Bueno la empresa también Es agricultura En ganadería Tenemos que ser Administradores de pasto La carne La carne La hace la vaca Nosotros le tenemos que dar Un buen contexto Sanitario De manejo Pero fundamentalmente Tenemos que manejar El pasto Y bueno Estamos siempre dando vuelta Un poco en lo mismo Esa tecnología blanda Que no siempre Es con el plato Carlos Por otro lado Me imagino Hablando De los escenarios Ustedes planifican El primero El segundo El tercero Y el veremos cómo Me imagino después Sí, por supuesto Y ahí es donde viene Ahí viene Lo difícil Lo complicado O sea, lo que es Tranqueras afuera Tranqueras adentro Más o menos Nos sentimos un poco Más seguros Hacia afuera Bueno, ahí vienen Las grandes incertidumbres Ahí vienen después Los tragos amargos Ahí vienen todos los problemas Que no hace falta Que yo me explico Y justamente Carlos Teniendo en cuenta eso Si bien De tranqueras para afuera No se puede hacer nada Pero cuánto influye La planificación Tranqueras hacia adentro Teniendo en cuenta Lo que viene de afuera Muchísimo Porque Porque de alguna manera De nuevo Como te decía hace un rato Construyendo escenarios Nosotros nos imaginamos Qué puede llegar a pasar Y a partir de ahí Construimos todo Para atrás Nosotros decimos Bueno Estimamos que el precio Del novillo Puede ser De tal De tal magnitud En tal época del año Bueno Empezamos a planificar Para atrás No siempre sale Lamentablemente No siempre sale Pero bueno Hacemos lo que se puede Es mejor que estar Inmersos En la oscuridad absoluta Tanteando Y yendo De un banquinazo Por otro lado Al ser miembros CREA Ustedes Están Sentados Arriba de la información Y los números Totalmente Totalmente Cierto Pero no solamente eso Sino El ámbito De discusión Que se genera Y de intercambio Que se genera En un grupo CREA Eso para mí Tiene un valor enorme Bueno Yo lo he mamado Prácticamente Y esto hace Muchos años atrás Y Y creo que el hecho De poder sentarse Una vez por mes Con un grupo Con nuestros pares Y discutir Plantear alternativas Desde hacer catarsis Simplemente Hasta tirar una idea Y poder Y poder intercambiar Y que alguien te diga Eso es una locura O Che Eso No es tan loco Lo que vos estás diciendo A mí me parece Eso fundamental Y alguna Es como una forma De sentirse avalado En el camino Que uno va recorriendo La base Forrajera Nuestra En Santiago del Estero Y me atrevo a decir En gran parte Del chaco semiárido Es el gato en pánico Eso es Una suerte De trampa En la que Hemos caído De alguna manera Porque estamos dependiendo En gran medida De una sola pastura El concepto De cadena forrajera Está medio que olvidado A veces Pero es una realidad Si el gato Se adapta perfectamente Es muy fácil sembrar Y más Nosotros pastos naturales No tenemos En el sistema de producción El monte No produce Prácticamente Nada Hemos intentado Utilizarlo Y realmente No produce nada Así que no hay que Generar tentativa En eso Entonces A través de Mediciones Primero Iniciamos con Medición Del rendimiento De las pasturas Lo cual nosotros Le llamamos raciones Cuántas cien Dentro en un lote Cuándo entran Cuándo salen Una simple multiplicación Y tenemos la estimación De ración El médico veterinario Diego Figueroa Garzón Que pertenece A Terratio Y al CREA Destaca la importancia De las imágenes Satelitales Para presupuestos Forrajeros Además de otras Variables agropecuarias Estos temas Se trataron En la jornada De tranqueras abiertas En Tintina Nosotros estamos En la región Chaco-Santiagueño Es una región Que es relativamente Nueva para el movimiento CREA Tiene unos 15 años De trayectoria Estamos con 15 grupos Digamos 13 de alta Y 2 en formación Abarcando las provincias De Santiago del Estero Chaco y Formosa Bueno CREA tiene Normalmente Hacemos dos tipos De jornadas Unas que son Jornadas De actualización técnica Son netamente Jornadas De 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 Tipo técnico Y con datos Y tenemos Otro tipo de jornadas Que son jornadas De tranqueras abiertas La diferencia Que tiene La de La de Tranquera abierta La hacemos en el campo Y la empresa Muestra Eh Sus datos ¿No? O sea Muestra su empresa Muestra su objetivo Muestra un poco Como Como trabajamos En CREA Más o menos El promedio En hectáreas Son unas 5.000 hectáreas Los campos Ganaderos Eh Son empresas De medianas A grandes Digamos Pero tenemos De todo También hay algunos Productores Este Chicos Que van intensificando Tienen cabaña Eh Algo que es Particular del movimiento Digamos Que tiene una Un sistema De cuota solidaria Para que también Un productor chico Tenga un pago viable Digamos Como socio ¿No? En agricultura Se trabaja Fundamentalmente Maíz Y soja Eh Desde el año pasado Todavía tenemos Un análisis De campaña De Algodón Eh Un cultivo También que estaba Bastante Ávido Digamos De información Y de jornada Así que ya tenemos Algún grupo Que está trabajando Más en el tema Ese Y después Se hace Eh Por Segunda parte Climática Como ven Las precipitaciones Girasol Eh Y algo de trigo En En la zona Del sudeste De Santiago Bueno En la jornada Empezamos Con un análisis De Siempre En CREA Eh Tratamos De tomar La mayor cantidad De datos De De la producción Sería como un análisis De campaña Eh Analizamos los datos De las gestiones Ganaderas De De los establecimientos Digamos De De la región Eh Después también Eh Presentamos los ensayos De pasturas Megatérmicas Que vamos a hacer En la En Santiago del Estero Chaco y Formosa Con la empresa PEMAM Eh Y tuvimos una charla Muy interesante Con resultados Del CENAP Del De Biofarma Del centro De investigación Que nos presentaron Datos muy Muy importantes Sobre el tema De producción Intensiva Eh Del caso De Eh Personal Bueno También Trabajo en una Empresa Que se llama Terratio Que Que tiene como objetivo Mejorar la eficiencia Productiva y ambiental En establecimientos ganaderos Justo El El campo Y la empresa Donde estábamos En la jornada Había hecho un trabajo Habíamos hecho un trabajo Con ello Con lo cual Con lo cual presentamos Toda la información Con los mapas De producción De carne Eh Bueno Todos los datos De emisión Y de secuestro De carbono En Terratio El servicio Consiste en En utilizar Información Satelital Complementarla Con la información De campo Hacemos Presupuestación Forrajera En todos los Campos De la región Del Chaco Semiárido Desde Norte De La Pampa Hasta Paraguay Bolivia Tenemos Muchos Trabajos Hacemos Una Un análisis De la capacidad Productiva Del establecimiento Y evaluamos Todos los indicadores De producción Del campo Viendo Cómo Mejorar La producción Y generar Valor Y también Tenemos La parte De carbono Tenemos Un modelo De secuestro De carbono En suelo Muy novedoso Este Donde usamos La información Y la cruzamos Con la productividad Del campo Para que el productor Pueda mejorar Y acceder A un mercado De ese tipo Y qué significa Evaluar La precipitación Forrajera Del campo Significa Que tenemos La posibilidad De evaluar La producción De biomasa De la pastura En los ambientes Nuestros Con selectivo Con la interacción Con el renoval Y en una región Climáticamente compleja Y de campo Muy grande Y muy Ambiente O sea Con muchos ambientes Entonces Utilizamos Esa información Tenemos un algoritmo Donde distinguimos Todos los tipos De vegetación Y en base A eso Podemos hacer Mediciones De la oferta Forrajera Y poder Anticiparnos Hacia la campaña Siguiente En cómo va a estar La oferta ¿Eso es satelital O también A campo? ¿O es una combinación De las dos? Es una combinación De las dos Nosotros lo que usamos Fue Muchísima información Científica Que hay Tenemos 20 años De mediciones Desde científicas Hasta raciones Tomadas a campo Y encima Los cruces Entonces tenemos Calibrados los algoritmos Para que nos presupuesten El forraje De manera mucho más ágil Y más escalable Con imágenes satelitales Para el productor Digamos La producción de carne En las pasturas Se puede mejorar De tres maneras Una es mejorando La oferta forrajera Otra mejorando La eficiencia De cosecha De forraje Y otra Suplementando Nosotros básicamente Colaboramos fundamentalmente En las dos primeras Porque detectamos Píxel a píxel En 10 por 10 Detectamos Cómo está produciendo El campo Ese pasto Entonces normalmente El campo Por ejemplo Que tuvimos Decían Tenemos 6.000 hectáreas De pastura Y cuando vos las analizás No son 6.000 de pastura Tenés 2.541 de pastura Que está produciendo 10 puntos Y tenés otras pasturas Que están Produciendo menos Porque tienen menos Implantación Porque tienen Afectación con compactación Porque tienen Afectación con renovar Entonces tenemos La posibilidad De evaluar Esa capacidad productiva Y obviamente Eso va tendiendo A que el productor Va a mirar Y empiece a implementar Prácticas de manejo Para mejorar Y en lo que es Eficiencia de cosecha Registramos Todos los pastoreos Para evaluar Cómo el productor Lo está Lo está aprovechando El forraje Y en estos campos Del norte Una de las principales Dificultades Es el tema Del ajuste de la carga No lo podemos cargar O sea Nuestra cosechadora Termina mal dimensionada Porque la tenemos Que prever Antes Digamos La carga del campo Y muchas veces Con muy poca información Entonces tenemos Información De lluvia Histórico Tenemos información De lluvias De ese pasto ¿Pasturas de qué? En general En el norte El 90% De las pasturas Son Gatón Panic Es un Bueno ahora Cambio el nombre Es Megatirsus Pero El Panicum Maximum Fue la especie Que colonizó Prácticamente el norte En menor proporción Hay báfeles Los Sencruz Son una especie Un poco más Que tolera Un poco más De menos de milímetros Digamos Y más de sobrepastoreo Así que También hay Bastante Sencruz Y las gramas ¿No? Después ya Para el este Ahora Ahí Empiezaron a entrar Algunas Este Otras especies Digamos Ya todo lo que es Litoral Pero básicamente El chaco Semiárido Fundamentalmente Con esas especies ¿No? Me imagino Que vos decís Al presupuestar Al planificar Siquiera Cómo Cómo lo van Llevando a cabo Y qué le dan Al peón De campo Que tiene que ir A hacer todos los días Un movimiento De la hacienda Bolleros Y demás ¿No? Está buena la pregunta En general Todo lo que son Mapas A ver Por ejemplo Una de las cosas Que vimos En la jornada Que es bastante novedosa Es un mapa De producción de carne Cuando el dueño Del campo En este caso El administrador Lo mira Observa sectores Del campo Que no se había dado cuenta Que producían Tan pocos kilos De carne Pero al punto De evaluar Che este campo Lo vamos a seguir Alquilando o no Y eso Le despierta Ese tema De la visualización Ese tipo de mapas Que De los cuales Tenemos un montón Digamos En lo que es Producción De materia seca Producción De carne Carbón Y todo eso Eso al personal No 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 Tiene sentido Porque no tiene Una ejecución práctica Lo podés descargar Podés navegarlo En el campo Pero normalmente Trabajan más que nada Los técnicos Gerentes O los administradores En el caso De los empleados Lo que Lo que tenemos Para el operario Del campo Una app Muy sencilla De carga de datos Que sistematiza Muy bien Tienen lo que hay En el campo Es decir Una vez que nosotros Digitalizamos el campo El recorredor Puede ver Los nombres De los potreros Puede ver Los rodeos Cuántas cabezas Tiene exactamente En cada rodeo Y hacer los movimientos Desde ahí De manera muy simple Carga las lluvias Carga suplementaciones Y las labores Para el tractorista Entonces es una app Que le permite Online Digamos El empleado Sabe cuántos rodeos Hay en el campo Y cuántas cabezas Debería tener Él en cada rodeo Es una cuestión Más operativa Y de toma de datos Que de evaluación De los resultados Pero bueno Ahí tenés bastante Info Porque Ya El recorredor Por lo menos Está sabiendo Que es lo que tiene Nosotros creemos Que Bueno Bueno El capital hacienda Es muy valioso Y la persona Que lo maneja Tiene que saber Que es lo que tiene Estar de acuerdo Que la cantidad es esa E informar Inmediatamente Todo lo que sean Muertes Acustes Negativos Robos O lo que sea Que no los tiene En el campo Hemos visto Innumerables problemas Después con la acumulación De pérdidas de hacienda Que cuando se hace Un recuento Las diferencias Son enormes Y es muy valioso ¿No? El ingeniero agrónomo Diego Sward Que pertenece Al INTA Se refiere Al manejo De plagas En el cultivo De algodón Lo principal Para tener en cuenta Para el manejo De las plagas O para el control De las plagas Es realizar Un manejo integrado ¿Qué es esto? Tratar de utilizar Todas las estrategias Digamos disponibles Que hay Como para disminuir La incidencia De las plagas No buscamos Erradicarlas No buscamos Controlarlas No buscamos Que no estén Sino que lo que buscamos Con esta estrategia Es que las plagas Estén En niveles Que no ocasionen Daños económicos Al cultivo Entonces Tenemos que buscar La mejor fecha De siembra Para evitar Tal vez El ataque De alguna De las plagas Utilizar variedades Que tengan resistencia Ya sea por Tecnologías Como los algodones BT Que hoy tenemos Pero así también Existen algunas diferencias Entre materiales Con respecto A susceptibilidades O tolerancias A diferentes plagas Y después Utilizar Las herramientas De control Que tengamos disponibles Y como principal herramienta Dentro del manejo Integrado de plagas Está el monitoreo O sea La tarea del técnico La tarea del asesor Que es el monitorear El cultivo Para poder realizar Un control Realmente Cuando sea necesario Y en el momento oportuno Digamos Y no llegar tarde Y después tener que salir A hacer una segunda Una tercera aplicación Muchas veces Con otros productos Incrementando dosis O productos que sean De menor selectividad Por ejemplo En cuanto a picudo También Lo que nosotros Pregonamos Digamos Es el manejo integrado Que tiene que ver Con Antes de la siembra La instalación De las trampas De feromona El monitoreo De esas trampas El recambio De las feromonas Y los insecticidas Y después Una vez que está sembrado El cultivo Seguir monitoreando Las trampas Hasta que el cultivo Ingresa al periodo reproductivo Hay que monitorear El cultivo Monitorear pimpollos Monitorear flores Monitorear cápsulas Ver si hay picudo En el lote Y en base a eso Con algún criterio Tomar Alguna decisión De control Y también No dejar de lado Esto Luego de la cosecha Nosotros llegamos a cosecha Y el manejo Del picudo No termina ahí El manejo del picudo Continúa Hasta la destrucción De los rastrojos Y asegurarnos De que no quede Ninguna planta viva Porque esa planta viva Va a volver a rebrotar Va a volver a tener Estructuras reproductivas Y va a poder ser Fuente de alimento Y refugio Para el picudo Para la próxima campaña El manejo Integrado de plagas Es una herramienta Fundamental Para reducir El impacto Ambiental Que tienen los cultivos ¿Por qué? Porque nosotros Basados en el monitoreo Y en criterios De toma de decisiones Nosotros vamos a poder Reducir al máximo El número De aplicaciones De fitosanitarios Que hacemos al cultivo Y también En el criterio De elección De los principios activos De los productos Que vamos a utilizar Nosotros vamos a tratar De utilizar siempre Aquellos productos Que sean más selectivos Con un menor impacto ambiental Entonces eso es fundamental Y después todo lo que tiene que ver Con las buenas prácticas Agrícolas también No solamente con la aplicación Sino con qué es lo que se hace Con los envases Qué es lo que se hace Con los residuos Con el sobrante Que queda en alguna máquina Etcétera Yo creo que Es un conjunto de cosas Donde en cada una de las cosas Se puede ir mejorando algo Y eso finalmente llega Al resultado final Que es la reducción Del impacto ambiental Que tiene Sin embargo Nosotros tenemos que destacar Que el algodón Que producimos en Argentina Es un algodón Comparado con otros algodones De otros países Es un algodón Que tiene un impacto ambiental Mucho más bajo Que otros países Es un algodón Es un algodón de bajo insumo Si se quiere Comparado con otros países Donde se utiliza Mucho más fertilizante Mucho más fitosanitario Entonces nosotros De alguna manera Tenemos que valorar eso Y tenerlo Ponerlo en valor también Que nuestro algodón Es más sustentable Que algodones Que se producen En otros países Llegamos al final De la presente edición De Santiago Rural Los invitamos A que visiten Nuestro canal de YouTube Bertotti Producciones Gracias por acompañarnos Gracias por ver el video